¡Ey! ¿Qué pasa crack? Es un nuevo vídeo y estamos en el vídeo de probando todas las mochilas con la nueva skin que han metido en la tienda del pack Ash Así que vamos a primero, lo primero de todo ya, o sea, este es el combo definitivo Han hicieron estas mochilas no para los Vertikers, sino para las, en verdad no, ¿sabes? Queda un poquito feo, pero bueno Es lo que hay, no es una mochila preparada para estas skins Bueno, vamos al lío, ¿vale? Vamos a empezar, bueno, como las mejores están arriba, vamos a empezar por la, bueno, en verdad no, ¿sabes? No quiero ser mala gente Vamos a empezar primero sin mochila, sin mochila, bueno, pues no mora, nada, nada, nada La skin reciclada Siempre me pierdo, la skin reciclada de la novata, ¿cómo no? Y también de la, bueno, la chica detective fue la primera, luego hicieron un reciclaje de la chica detective con la novata, que son las dos que más se parece de todas Y luego han sacado todas, otro reciclado O sea, es como la novata, pero transformable como el Deriva, porque el Deriva se le pone máscara de capucha O sea, es en plan, en serio, es que prácticamente es eso, porque si veis al Deriva Está sin la capucha, sin la máscara Y ahora, aquí tienen la capucha y la máscara Pues aquí está, la novata, si la capucha y la máscara Y luego, al máximo nivel, aquí está su capucha Y la máscara, bueno, sigamos, ¿vale? Vamos a empezar ya con las mochilas La primera de todos, la que siempre queréis, la más favorita de todos Alas de amor Aquí no combina mucho, no, estas alas son, combina con casi todas las skins Pero hay skins, o sea, hay mochilas que combinan mucho con esta skin Que más abajo estarán, claro, veréis Pero esta no combina mucho, pero a quien le guste, pues nada Pero no combina nada, en serio Lo que tenemos es escamoso, combina mucho menos Parece literalmente una pequeña tortuga con escamas de dinosaurio agarrando a la as Luego tenemos escaramuza del pase de, no, de salvar al mundo De la chica del equipo de Liria de Rosa Que combina mucho con la bombardera brillante Pero con esta no combina nada, absolutamente nada Luego tenemos al cuervo de la jaula del hierro Que la verdad, que aquí delante sí combina algo Y aquí muy poco, prácticamente no combina nada Pero sí que queda chulo, en plan, no sé, mucho A ver, llama atención, pero a la vez no tanto, ¿sabéis? Es un poco feo, pero tiene su punto, ¿vale? Para cada persona Luego llamamos a vacío oscuro Que la verdad que... no, no Yo voy a decir que combina un poco Porque el naranja es igual que el rojo, pero nada No combina absolutamente nada Así que tampoco es que... No, no combina nada Así que pasamos directamente a la aventurión Que combina mucho menos Es que la capa de aventurión solo combina con aventurión Porque esta aventurión... Por eso se llama capa de aventurión O si no se llamaría capa de las skins Vale, no, vaya sistema es malo que me he contado Por lo menos esta no se buguea como... El cuervo que se te mete dentro del culo, la... O sea, tu culo atraviesa la capa Y por otro lado la capa, ¿sabéis? Con el cuervo No combina mucho, pero a quien le guste, pues nada La verdad, tiene su punto Luego tenemos algo de Pascua Que parece que está enganchado con pegamento Yo que sé, con imán o algo Me están invitando ahora mismo Gracias por invitarme a tener un vídeo Bueno, seguimos Es tan mola, ¿eh? Mola, sinceramente mola, ¿sabéis? Aunque aquí no mola Pero nadie te va a ver así, ¿sabéis? Mola bastante, ¿sabéis? Está bien, tiene su punto este ¡Eh! Bueno, venga Vamos a pasar... No Luego pasaremos con la mejor Que le combina Tenemos aquí al caza No combino nada Tampoco sé muy importante Tenemos aquí al del visitante El equipo foráneo Que sí Que sí, que está guay Parece La verdad que cuando Cuando tú te pones esta capa con el deriva Literalmente parece ser un pingüino Cayendo del cielo Literalmente Esta capa con el deriva Y parece ser un maldito pingüino Y no estoy de broma Antes habéis visto el deriva Con esta capa Y parecía un pingüino Tío, diciendo Este Este tiene la cuenta china Y tiene el pingüino Ese no Era un pingüino entero Parecía Cayendo Bueno, sí Esta sí que mola Mirad, mirad como mola Subyugador La de la nueva Que el enterrador ¿Verdad? Se llama enterrador Uy, el lag ¿Dónde estás? Aquí está En ese enterrador No, ejecutor Eso Ejecutor Se llama ejecutor La verdad que mola bastante El subyugador Y bastante 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 Por la máscara En plan tinebroso Está guay ¿Vale? Es como jugar En el pase de batalla 2 Pero O sea Es como jugar En el pase de batalla 2 Pero Jugando a Al skin De septiembre De 2018 ¿Sabéis? Un pase de batalla 2 Futurista O sea Porque Literalmente Es un escudo ¿No? Igual que en el pase de batalla 2 Vale No lo pilláis Jaja Luego tenemos Aquí Me cago Ahora Último recurso Que sí que combina Un montón Del Twitch Prime 1 Esta es la que combina Más de todas Es bastante Combina Un montón Pero lo malo es que No pega unas bombas Con estas skins ¿Sabéis? Ahora sí Pega bastante Está muy 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 Pero que Muy chula Luego pasamos A la suya propia La de Balsa Botín Que prácticamente Esto es como Un reciclado de skins Pero en gratis ¿Sabéis? Bueno gratis Cuesta 5 euros Pero prácticamente Se puede ser gratis Igual que por ejemplo Os compréis Las chicas detectives Pues tenéis A la novata Del pase de batalla 5 Que son prácticamente Iguales Y no tenéis que gastarte 1500 pavos Luego tenéis Puedes comprar La ladrona Pero esta Como tiene una mochila Con billetes Y parece prácticamente También una ladrona Puedes ahorraros 1500 pavos Y gastaros 5 euros Que serían como 500 pavos Incimo dan 600 pavos O sea O dan 100 pavos extras Y una skin gratis Que no está nada mal Luego pasamos A la bolsa de chuches Que no pega Absolutamente nada Luego pasamos Al Al plus 2 Que tampoco Pega nada Pero algo Si porque es blanco Y O sea A ver como lo digo Espérate Espérate Que he descubierto Otro easter egg No Este tiene como Rayitas Pero O sea Tiene también Rayitas Es prácticamente Una skin Ultra mega Reciclada Es super reciclada Madre mía Es verdad Si veis La mochila Como tiene Rayitos Igual que La parte roja Es como si fuera Un pedazo De reciclado La máscara Del deriva La El chaleco Las botas Y todo eso De la novata Los rayitos Del Del plus 2 Madre mía Que skin más reciclada Por eso La regalan Con el pack Es increíble Por lo menos Los otros dos Del copiloto Mira El copiloto Bola bastante Por ejemplo Y El Que Y encima Con esta mochila La de caza Pero Y la del vector negro También Pero está Super reciclada Pero sí que mala Pero está reciclada Sabéis Si no lo entendéis Pasamos No mola nada Como de auxilio Hace tiempo que lo tenía Aparte de conjunto Correño Era tormentoso La verdad Que queda bien Verdad Mentira Enlace ascendente La del Rambo Nada La del Twitch Prime 2 Luego Fiesta en la piscina De la chica Piscinera No sé cómo se llama Luego La mochila Fantasmar Que del copiloto Del paquete 2 Luego tenemos La red de guardia Y las últimas Dos Modelos Estándar No he probado Esa La De la cumpleaños A ver No No combina Nada 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 La única Que combina Con el pastel De cumpleaños Es Esta Y esta Ya está No combina ninguna más La verdad No Como mucho No Ni siquiera esta Por lo menos esta La verdad Si esta Algo Pero no En verdad No lo sabéis A ver Ha sido un regalo Un pequeño regalo Lo que acabo de hacer Me enseñaros Un combito Con la bombardera Y por último Esta es la que La más guapa Que está Y la que más Combina de todas Y ahora Me están invitando Me cago en todo Cuando quiero hacer Una captura de pantalla Bueno 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 Creo que Por favor Cállate Tío Estoy grabando Madre mía Acaba de Petar invitaciones Espero que no Menos mal Tres Madre mía Tío La gente no respeta Cuando uno graba ¿Sabéis? Bueno Que por donde iba Si mola bastante Aunque para la miniatura No sé cuál usaré Si esta Esta Porque esta resalta más Ya que es más grande Pero esta resalta menos Aunque puedo hacer esto Ahora Espérate Se ha bugueado ¿No? Vale Ahora Si así es la miniatura ¿Vale? Espérate Bueno Para arriba Ahora sí Me cago en todo Vale Ahora sí Ahora sí Que se vean Todas las mochilas guapas Ahora sí Que pedazo de miniatura Pues mola bastante Dale like Si se ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¿Puedes silenciarle ya? ¿Nos vemos en el vídeo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira